Hola mis queridos amigos, yo soy Karina y estás en tu canal de Rechupete. Hoy continuaré enseñándote la clasificación de los bizcochos y este día te enseñaré a hacer un bizcocho pesado de lima con chocolate. Además te enseñaré a hacer un glaseado de crema al chocolate que va muy bien con casi todos los postres. Así que pongámonos en acción. Para la receta utilizaremos harina, azúcar, maicena, vainilla, levadura, mantequilla, huevos, limones o limas. Iniciaremos agregando toda la mantequilla a temperatura ambiente en un cuenco. A continuación vamos a batir a velocidad suave para que ésta empiece a cremarse. Pondremos poco a poco el azúcar. Continuamos batiendo y agregaremos una tanda de azúcar. Seguimos batiendo a velocidad máxima y agregamos toda el azúcar, de manera que nuestro cremado vaya creciendo. Ahora que ha cambiado nuestro cremado de color y de consistencia, agregaremos los huevos uno por uno. Seguimos agregando los huevos y continuamos batiendo a velocidad máxima. Apagamos el batidor para poder limpiar un poco las paredes de nuestro cuenco. De esta manera todos los ingredientes estarán bien integrados. Ahora que la mantequilla tiene una consistencia cremosa, vamos a continuar agregando toda la harina. La vamos a cernir o tamizar. Continuaremos agregando los ingredientes secos como la levadura y la maicena. Y vamos a batir a velocidad suave para que la harina no se esparza. Continuaremos agregando la vainilla. Batimos. Y seguiremos agregando los ingredientes líquidos, como el zumo de limón o de lima. E iremos agregándolo poco a poco. Agregamos ahora la piel de la lima. Seguimos batiendo y finalmente agregaremos todo el zumo restante de limón o de lima. Tengo ya preparado dos moldes con papel para horno. Estos tienen un diámetro de 17 centímetros y un ancho de 8 centímetros. Ahora que ya tenemos listos nuestros moldes y la mezcla, vamos a proceder a agregar la mezcla dentro de cada molde. Recuerda que es importante que la mezcla llegue hasta la mitad del molde. De esta forma no se va a derramar en el horno. Para el relleno y cobertura vamos a utilizar azúcar glas, chocolate para fundir al 70% de cacao, leche, extracto de vainilla y mantequilla. Para el glaseado vamos a comenzar cortando la mantequilla para colocarla en el cuenco. Una vez tengamos la mantequilla ya en el cuenco, vamos a proceder a batir de forma suave. Y vamos a agregar el extracto de vainilla, la leche y continuaremos batiendo siempre a velocidad suave. Ahora vamos a agregar tamizando toda el azúcar glas. Ya que hemos terminado de agregar toda el azúcar glas, seguiremos batiendo a velocidad suave. Batiremos a velocidad suave para que todos los ingredientes se mezclen muy bien, de manera que consigamos que la mezcla esté bien cremosa. Apagamos el batidor y ahora vamos a proceder a limpiar las paredes del cuenco para que los ingredientes estén bien incorporados. Seguimos batiendo por unos segundos más y ahora vamos a agregar el chocolate a la mezcla de la mantequilla. Es muy importante que a la hora de agregar el chocolate no esté caliente, sino que tenga una temperatura ambiente. De esta forma la mantequilla no se va a derretir. Cuando agreguemos todo el chocolate, vamos a batir de forma rápida para que la mezcla no se corte y nos salga un glaseado perfecto. Tengo aquí ya mis dos bizcochos desmoldados y veis que han quedado bastante gruesos, por lo que solo voy a utilizar un bizcocho. El otro lo voy a reservar con papel adherente. Ahora vamos a proceder a cortar el bizcocho y yo voy a utilizar el plato giratorio. De esta forma es muchísimo más fácil llevar el corte del bizcocho. Es muy importante colocar la mano sobre el bizcocho y ponerla firme. De esta forma el corte será muchísimo más fácil. Ahora vamos a cambiar de plato y para que la torta o el bizcocho no se mueva voy a agregar un poco de glaseado abajo. Pondré la primera capa y lo vamos a esparcir suavemente por todo el bizcocho. Ya he colocado la otra mitad del bizcocho y he agregado la cobertura. Este es un bizcocho visto, por lo tanto no necesita tanto glaseado. Para terminar nuestra tarta vamos a utilizar un vaso y una manga y vamos a agregar el glaseado restante para poder decorar nuestra tarta. Subiremos la manga y ahora bajaremos el glaseado suavemente para quitarle el aire a la manga y de esta forma no se van a crear burbujas dentro de la manga. Ahora vamos a proceder a decorar la tarta. Es importante siempre apretar muy bien la manga y tener muy firme la mano. para terminar de decorar yo le agregaré unos cacahuetes con chocolate a la tarta, unas hojas de hierbabuena y también le pondré chocolate rallado blanco. Esto es totalmente opcional. ¡Gracias! 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 Bueno mis queridos amigos, he terminado de hacer este delicioso postre. Espero que te haya gustado esta transformación de bizcocho a tarta y también espero que la pongas en práctica en casa. También quiero invitarte a tu próximo vídeo que será un pie exótico, así que no te lo puedes perder y no olvides suscribirte a este canal de Rechupete y activa la campanita de notificación así no te perderás ninguno de mis vídeos. Te espero. ¡Hasta la próxima!